¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más de nuevo a mi canal y aquí estamos en un nuevo gameplay de GTA V Online La verdad que esto subo poquito y últimamente pues voy a subir bastante porque me estoy metiendo unas vicios a GTA tremendas Ojito de fondo que tenemos aquí a Eminem en la partida, espero que no me salte el copyright Madre mía chaval que no se calla Y bueno chicos, pues no sé si lo estéis escuchando, es un tío que está rapeando que lleva ahí como 5 minutos ahí a tope Y bueno, vale va, vamos a entrar al garaje, os voy a explicar el cochecito que he comprado y con el que voy a jugar las carreritas Quiero coger un nivel en GTA pues que sea algo aceptable para plantar cara a Samuk Me tiene hasta la polla que el cabrón gana todas las carreras Así que bueno, pues vamos allá, mirad este entorno que me acabo de comprar Lo he tenido a tope, vamos, no le he metido el blindaje al 100% porque no tengo el nivel a tope Pero vamos, este coche va de lujo A ver, ahí lo tenemos, como vamos a salir del garaje, a ver, a ver, a ver, a ver Y ojito, mirad, mirad como suena esto, eh A ver si esto se desbuguea, a ver, ahora ¡Woohoo! ¡Madre mía chavales! ¡Qué cochecito! Bueno, pues con este coche vamos a intentar jugar un par de carreritas Y a ver como se nos da Las primeras, pues bueno, no prometo nada Así que bueno, esto va a ser una miniserie para que veáis como voy evolucionando en lo que es el GTA La verdad que últimamente ya me estoy manejando un poco mejor Pero bueno, ¡vamos allá por la primera carrera! ¡Let's go! Bueno chicos, pues aquí estamos en la primera carrera Es en plan de hipercoches de estos Así que voy a jugar aquí con el Comet, que lo tengo a tope de power También, así que bueno, el centorno no lo vamos a probar en esta carrera Pero bueno, no pasa absolutamente nada A ver, eh, pendiente, venga va, vamos Vamos ahí, venga va, primera carrera con el Comet, que la voy a jugar Pero bueno, por lo menos ya habéis visto que ahí tengo un centorno Venga, vamos, la verdad que... Ya lo voy pillando el tranquillo ¡Venga va! Esto va a comenzar Vamos, tres, dos, uno Vamos, ¿por qué ha salido antes el de delante? Bueno, no pasa nada ¡Madre, mira, mira! ¡Madre, tú cómo sale el Comet! ¡Cómo sale este Comet! ¡Woo! ¡Ojito, ojito! Vamos ahí Y todo, vamos a girar aquí a derechas Ya sabéis ¡Caibra, manco! ¡Dejarme en paz! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ojo, chaval! ¡Madre mía! Y el interior Es que la conducción de forza se nota, eh ¡Ja, ja, ja! No, hombre, es pero mí ¡Venga, vamos! Venga, va, venga, va, que ganamos Como ganemos, chicos Es que, madre mía Se lo dedico Se lo dedico especialmente al capullo de Sao Venga, vamos ahí Venga, va, vamos terceros No está mal, no está mal Vamos terceros ¡Venga, vamos! ¡Oh! Venga, va, madre mía Con tráfico y todo, eh Este Comet va de lujo, eh Va de mega lujo Venga, vamos ahí Y todo aquí Frenamos Lo pillo ¡Qué bueno, madre mía! ¡Que vamos primeros! ¡Ojo! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay! ¡Ah, ah, ah! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¿Pero qué es? Aquí la gente es un poco cerdita, eh Pero bueno Venga, va Terceros, terceros Estamos en podio No está nada mal Venga, vamos Venga, va Como gané las dos carreras En este primer capítulo Esto ya, vamos Me retiro por la puerta grande ¡Oh! ¡Eh, eh! Chaval, chaval, chaval Venga, vamos Vamos, vamos, segundos ¡Vamos, segundos! ¡Venga, vamos, que tú puedes! No, yo ya con hacer un NF me conformo Venga, vamos ¡Ojo! ¡Ay, madre mía! ¡Qué interior! ¡Ojo! ¡Ahí, chaval, que adelantamiento! ¡Vamos, segundos! ¡Vamos! Bueno, al primero ya está, vamos. Está ya en la meta casi. Pero ojo, bueno, venga, va. Bueno, lo tenemos ahí, ¿eh? No está tan lejos. Venga, va, vamos a por la segunda vuelta. Estamos, venga, va, va. Nos estamos distanciando. ¡Oh, lol! ¡Hostia, chaval! ¡Madre tú! A ver, tengo que aprender muchísimo de GTA. Pero bueno, poco a poco, chicos. Poco a poco. Tener un poco de paciencia. Ya os digo que le estoy metiendo horas, ¿eh? Le estoy metiendo horas. Venga, va. Siete, tirorirorirorí. Venga, ahí estamos. Poquito a poco, chicos. Paciencia. El primero yo creo que ya se nos ha distanciado un poquito. Pero bueno. No está nada mal en la primera carrera. Segundos. Aunque esto no ha acabado, ¿eh? Imaginaos que ahora el primero, yo que sé, revienta ahí en pedazos. ¡Lol! ¡Hostia, chaval! ¿Por qué poquito apurando al máximo? Ojito aquí, qué bueno. Madre mía, me meto por el interior. ¡Perfecto! Nada, no creo que pilla el primero, ¿eh? No creo que pilla el primero, pero bueno, segundo puesto no está nada mal. Aunque bueno, ya lo decía, creo que era Ayrton Senna. El segundo es el primero de los perdedores. Venga, va. Por lo menos, bueno, segundos. Y se acabó, segundo, que con la suerte que yo tengo, ojo, ojo. Madre tú, chaval. Oye, pues estoy aquí dominando a tope, ¿eh? Madre mía. Estamos aquí. Genial. Estamos, corro de izquierdas. De derechas. Perfecto. Perfecto. Hemos quedado segundos. Hemos quedado segundos en esta primera carrerita. Ole, ole. No, no, espera, espera, espera. Voy a ir de sobra, tío, que tengo tiempo. Ahora es cuando me adelantan. Ahí estamos. ¡Ojita ahí! ¡Vámonos! Segundos en la primera carrerita. ¡Sí, señor! Venga, va. Vamos a por otra más y cerramos capítulo. A ver si en la siguiente puedo probar el Centorno. No sé. Venga, va. A ver si puedo probar el Centorno. Si no, por los dos con el Comet. No pasa absolutamente nada. Son dos vehículos personalizados. Así que nada, nos vemos ahora en la siguiente carrera. Pues nada, chicos. De deportivos voy la cosa. Pues no pasa nada. Venga, va. En este capítulo otro más con el Comet. La verdad que este coche va muy, muy, muy bien. Igual puedo coger el LG, que este es el Skyline. No, venga, va. Vamos con el Comet que nos ha dado buenos resultados en la anterior y a ver qué tal está. En el siguiente capítulo de esta miniserie, por así decirlo. Bueno, miniserie. Seguiré subiendo carreras en plan solo y también con gente en plan South, Darkland y quien quiera. Y bueno, pues venga, va. Vamos allá. En el siguiente capítulo de esta miniserie pues tendréis, me comprometo a traeros el centorno que me he comprado porque va genial y vamos, lo tengo tuneado a tope de power. Venga, va. Esto va a comenzar. Vamos, Caiman. Vamos a ver si nos podemos despedir ganando. Ahora es cuando quedo último, ¿sabes? Y quedo súper mega mal, pero bueno. Venga, va. Uno. ¡Oh, mierda, tío! No he pillado el Reufo. Venga, va. No pasa nada. No pasa nada. Lo que me da miedo es que me van a dar por todos los sitios porque la gente, vamos, es súper guarra. A ver, va. Ahí. Quito, qué buena. Madre, tú. Madre, tú. Caimansita, ¿cómo conduce Caimansita? Madre, mía, que nos ponemos primeros. Nos ponemos primeros. Hay un pequeño toquecito que le he dado. No pasa nada, compañero. Madre, tú, cómo va este coche. ¿Cómo? Eh, cabrón. Ah, venga. A chuparla. Qué cabrón. Como me ha querido echar, pues toma. Venga, va. Vamos. Vamos primeros. Ahí estamos. Venga, va. Ojito, no me sé los mapas ni nada, eh. Ya os digo que yo a GTA pues no juego a mucho. Ahora sí que le estoy metiendo horas porque me lo estoy tomando un poco más en serio con esto de que estoy ahí echando carreras con Sao que con Dark Crown. Así. ¡Hostia! ¡Madre, tú! ¡Ah, cabrón! Madre, tú. Ahí me ha salvado mis conocimientos de forza. Madre mía, chavales. Venga, va, va, va. Nos mantenemos. Nos mantenemos. Vamos segundos. Ese tío yo creo que va a morir, eh. Lo estoy viendo más muerto que vivo. Venga, va. ¿No te olvidamos rebufo? Madre, tú, chaval. Madre, tú. Tú, ¿qué más adelante es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven aquí. Ven aquí, ven aquí, que te voy a hacer feliz. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, para afuera. ¡Uh, uh! Llamarme rencoroso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tomar por culo! Ahí estamos. Vamos, primeros. Vaya cerrada que les acabo de hacer. Pero, chicos, han empezado ellos. Vamos. Venga, va. Esta carrera la ganamos. Venga, va. Ahí estamos. La verdad es que ahora mismo, pues, si no hay gente, pues, espero que no sea muy aburrido. Venga, va. La verdad es que este coche está muy chulo. Es como una copia del Porsche y está bastante bien, la verdad. Vamos a girar aquí ahora de derechas. Ojito, frenamos aquí. Perfecto. La verdad que yendo primero, pues, vas siempre más confiado de que no te van a dar y más con la distancia que llevo. Venga, va. Un minuto 35 que llevamos. Perfecto. Aquí con este super mega comet. Es un coche que la verdad que no es muy caro. Creo que me costó 100.000 dólares. Y la verdad que va muy bien. Los chetas y ya veis que va... ¡Uf! Va, que flipas. Lo tengo ahí con ese cromado así de plata, oro blanco, lo que sea eso. La verdad que está muy chulo. Ojito, que parece que nos puede pillarle detrás, ¿eh? Pero aquí no está nada hecho. Venga, vamos, Skyman. No te confíes que tú ya sabes la mala suerte que tienes. Venga, vamos. Cojonudo que ya sabéis que yo en GTA, pues, soy un noob y no sé ni los puntos que me quedan. Y habrá alguna forma de mirarlo, así que, por favor, dejadme en los comentarios. Y bueno, venga, vamos. Vamos, primeros. Perfecto, sin cometer errores. La verdad que si viene el otro no pasa nada porque le voy a mandar a pastar al monte, le voy a chocar seguro porque son más cerdos. Venga, vamos. Vamos, Skyman. Joder, que guapo está este circuito. Aquí con tanta curva. Ojito. ¡Madre tú! ¡Madre tú! Venga, vamos ahí. La verdad yo creo que esta la vamos a ganar, ¿eh? Si no... Si seguimos así, yo creo que la ganamos. Aquí viene una curva de izquierdas. Perfecto. De derechas. ¡Oh, yeah! ¡Madre tú, chaval! ¡Qué conducción más limpia! ¡Ahí estamos! ¡Vamos ahí! ¡Venga, va! La verdad, chicos, que estoy como una puta cabra. Vamos, y esta es la meta. Esta es la meta. ¡Madre mía, que vamos a ganar! Un segundo puesto y una victoria. ¡Ahí estamos! Venga, va. Un trompo. A ver, un trompito. ¡Woohoo! ¡Madre mía, chicos! ¡Segundo y primero! ¡Ahí estamos! ¡Esta victoria se la dedico a Saoquito! ¡Vamos ahí! ¡Hostia! ¡Venga, va! ¡Madre mía, chicos! La verdad es que me está molando mucho esto de las carreras, ¿eh? Tengo que pillarle tranquilo a eso de los loopings, que también os traeré vídeos entrenando carreras de loopings. Me deberéis desquiciar un poquito, pero bueno, yo creo que va a estar gracioso. Así que, bueno. A ver. A ver si acaban estos ya la carrera. Vamos a cambiar aquí un poco la cámara. ¡Uy! ¡Madre mía, chaval! Esto está en negro. Bueno, chicos. Pues como ya estáis viendo, esto ha acabado. Hemos ganado la última carrera del capítulo de hoy. Y bueno, pues lo dicho. Ahora va a salir mi super caimansita y me despido. Y me despido. Venga, va. Caimansita. Sal ahí. Sal a la pantalla, caimansita. ¡Ahí estamos! ¡Woohoo! Venga. Bueno, chicos. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, suscribiros si no estáis. Decidme si os gusta la idea de esta serie. Y la seguiré subiendo. Así que bueno. Le he dicho. Like, favoritos, suscribiros si no estáis. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!